El régimen de excepción, bueno, ya tenemos más de 120 días de estar en régimen. Es una herramienta que nos vino a permitir poder contar con mejores herramientas tecnológicas, mejores tiempos, es decir, el trabajo continuo del Gabinete de Seguridad, especialmente la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada, el régimen nos vino a dar mayores atribuciones. ¿Y por qué hay que decirlo así? Porque estamos persiguiendo a las estructuras criminales y especialmente el delito de agrupaciones ilícitas, que es un delito contra el sistema constitucional y es ahí donde el Estado es el que toma el control y es el que está poniendo orden en este tipo de actividad delincuencial, que en el país por muchos años y en gobiernos anteriores nunca se le había podido enfrentar de la forma y de la manera correcta que en estos momentos estamos llevando a cabo las actuaciones policiales.